¡Por fin tengo suficientes globos para irme de Ciudad Bashor! ¡Hasta nunca, perdedores! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Y qué hacemos? Gris, tengo que subir ahí. Sí. ¡Modelos, vos en pila! ¡Ya! ¡Eso no tiene sentido! ¡Los modelos cabeza hueca traban algo! ¡Ayúdenme! ¡No te acaso! ¡Ay! ¡Estás muy alto! ¡Modelos, muestren los dientes brillantes! ¡Usa la refracción de la luz para pinchar los globos! ¡Pero cómo pensaron en eso los tontos modelos! ¡Ah! ¡Está funcionando! ¡Me estás salvando! ¡Ah! 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 ¡Es una calle! ¡Á! ¡Tom! ¡No! ¡Tom! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! Estamos vivos, creo. Fuiste asombroso, Tom. Ese es mi novio brillante. Bueno, yo... Espera. ¿Me dijiste brillante? Quiere decir que... ¡La maldición del modelo se quebró! La gente vio que eres más que una cara bonita Y a lo grande Pero también es por el gran golpe que tienes ¡Excelente! ¡Chicos, son héroes! Pero como todo esto va en contra de sus contratos ¡Están despedidos! ¿Alguien quiere ser modelo? No veo la desventaja ¡No, espera! ¡Suscríbete al canal!